No me vio llorar, no supo que fuera el dos El bufón de su paz y el trágico No quiso ver más, no le dije esta canción No le di ni otra vez, no la buscó Recordarás lo que no soy Que baila cuando estuvo Me llevarás siempre mi azul Y nunca sabrás que siempre que se va Quiero llorar No le di ni otra vez, no la buscó Recordarás lo que no soy Que baila cuando estuvo No le di ni otra vez, no le di ni otra vez Sé que le varás siempre mi azul Nunca sabrás que siempre que se va